Si usted es alguien que juega este juego muy casualmente y no tiene tiempo de llegar del trabajo a ponerse a nivelar armas por horas y horas, tranquilos, porque tenemos la opción de escoger armas diferentes. Aquí como ven tenemos la opción de escoger todas las de Black Ops 6, pero si nos vamos a la derecha están las de Modern Warfare y acá más a la derecha están las de Modern Warfare 3. Aquí está la Static y esta es la que vamos a usar hoy porque hasta el último segundo fue meta en el último Warzone. Vamos a usar la clase igualita como estaba en el otro Warzone, los mismos attachments así como ven aquí. Vamos a ver cómo se ve aquí en este Warzone. Ah no papá, ¿pa' qué más? Estos son escuadras. Bueno la Static, vamos a ver qué tanto va a hacer. Seguimos. Tenemos 10 esquadras activas en el campo. Enemies están caer en la zona. Cuidado a los chicos. Atentidad. ¡Buenos problemas! ¡FPP gun! 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 Oh, we're moving We're with everything We're with everything All right They're up, my friend This thing fucking beams, bro I feel that, bro Creo que están allá adentro, Chad Oh my God, vamos con toda Vamos con toda Vamos con toda, wey Enemy Santara active Enemy soldier Fire sound active Fire station prices have been reduced Contracts work more than usual, so get it done, soldier Enemy UAV is online I'm scared to get some loot, it's gonna get the fucking LA All four landed over there, I'm gonna get a UAV and run at them Advanced Look at that Look at that Enemy UAV over here Enemy UAV over here Enemy UAV over here I want that I want that Fear of mine, we're searching for this This is for cheap W3 Another UAV, I think Another UAV, I think Oh, Chad, we're moving Oh, we're moving Oh, we're moving Ah, shit Now, let's get out of there We're moving Who's moving? Please guys, you're coming in We're going to be deactivated I thought you were gonna get bossed I don't leave No, you kill them These guys are on our... I got one last movie Request a recon, at my location i need a blow right i think keep knocking them down oh my god oh my god 30. i'm staying outside i think crane yeah crane crane here to the left of here La Staric está buena muchachos, esa Staric está muy buena Uh oh, guys Uh oh I literally don't have no plates I got no fucking ammo here, boys Here we go Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh I got fucked The guy's underneath, too The guy's underneath Come on No One for the 30 Oh my god I chose the wrong side Oh my god ¿Qué hacemos? 30, we're on I flew to the Tata I was like, man I love Batman I don't see you Here we go She's like, she's saying Gracias.